En el Vicente Calderón, victoria del Villarreal, sorprendente, victoria del conjunto amarillo ante el Atlético de Madrid por 0 a 1, en un partido en el que el cuadro de Fraga Escrivá prácticamente fue a defender el 0 a 0 porque no se prodigó demasiado por el área, por las inmediaciones del área de Jean Oblak. Fue el Atlético el que tuvo, el que gozó de más y mejores ocasiones de gol. En una primera mitad sobre todo en la que la más clara llegó en las botas de Griezmann, que se quedó solo ante Andrés Fernández, pero el guardameta del Villarreal estuvo inconmensurable, sacando esa primera acción y posteriormente el remate de cabeza de Correa. Prácticamente fue la acción más clara de ese primer acto, ya en el segundo el Atlético de Madrid siguió insistiendo y la más clara llegó en las botas de Nico Gaitán, que se quedó solo otro mano a mano ante Andrés Fernández y nuevamente se impuso el portero del Villarreal, que fue el hombre más destacado del conjunto castellonense en el encuentro. Lo mejor para el Villarreal llegó en la recta final de partido. Coincidió con la entrada de Bacambú, que le robó la cartera a Filipe Luis, pisó línea de fondo y su centro lo remató a gol Roberto Soriano. Con esa acción el Villarreal se lleva tres valiosos puntos del Calderón que le permiten situarse con 60 puntos, consolidar su quinta plaza y alejarse de Real Sociedad y Athletic Club y, ojo, porque la tercera plaza del Atlético de Madrid puede estar de nuevo abierta si el Sevilla consigue mañana ganar al Celta.